Esto es un sitio de telas. ¿Cómo se llama esta tela? Guata. Esto es un lindo sitio de telas y telas y telas. Estamos haciendo preparaciones para Halloween. Nuestra piel de durazo. Por aquí tenemos la guata. Las chicas siguen probando y consumiendo. Esto es 4.000 pesos. Esta es la zona de retazos. Si quieres llenar almohadas, infinidad de cosas pues. Entonces el lugar El Kilo se llama. Ya nos estamos yendo. Ya son las cinco y media de la tarde. Siguen escogiendo los muchachos. Lugar de señores. De artistas. Y de gente que está disfrazada. Ya. 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 Ya.